Yo creo que Estudiantes ha mejorado el nivel de juego. No tenemos poder de fuego adelante. ¿Esto genera preocupación? No, genera bronca porque hemos regalado dos, cuatro, seis puntos. En los últimos tres partidos regalamos seis puntos. ¿Sentís al Clásico como un partido diferente, como la mayoría de los hinchas o a esta altura te da igual? No, es un partido diferente, pero yo soy uno de los pocos hinchas de Estudiantes que no quiso que Gimnasia se fuera a la vez. Y entonces creo que voy a disfrutarlo el Clásico, independientemente del resultado. Hubiera preferido, si me dan la opción, ganarle a Gimnasia o ganarle a Boca, haberle ganado a Boca. Soy de Boca, pero por mis hijos me hicieron de la Boca. Así que vas a hinchar por Gimnasia. Sí, sí, sí. Bueno, ¿en casa viven de manera especial el Clásico? Sí, 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 sí. Están ahí a full. ¿Ya están nerviosos? Todos. Sí, un montonazo. ¿Van ido a la cancha? Sí, sí, sí. Los chicos, no yo. Bueno, a ver, palpito, decime. ¿Cómo la ves? Sí, jugatela. No, no, no. ¿Cuánto nerviosos? Yo no gane Gimnasia. Ahora no sé cuánto, pero que gane. Bien, tranquilo. Tengo un hijo pincha y mi señora de Gimnasia. ¿Y vos? Pincha. Así que, no, nosotros bien. ¿Cómo van a ser? ¿Tu señora va a ir a la cancha? ¿Ustedes se quedan porque no lo pueden ir a ver en casa? ¿Lo miran todos en casa? Los miramos todos en casa. Los miramos, aparte fanáticos, todos. Tanto ella como nosotros. ¿Y hay cábalas? ¿Tienen cábalas? Algunas, algunas hay. ¿Se pueden contar? No, tranquilo. O sea, nos gusta mirarlos solos con el nene. No tiene que haber gente de Gimnasia. Entonces va a ser un problema. O sea que le echamos a la pieza a algún lado. ¿Cómo me palpito a verres para el domingo? No, fe, con fe, con fe. Con ganas, con fe. Tenemos que ganar, eso sí. Yo voy por el Lobo. ¿Por qué? Porque me gusta más que estudiante. Sí, me tira más que estudiante. ¿Seguís los partidos? Más o menos, a veces. Sí, así que... ¿Lo simpatizás más? Sí, me gusta más el Lobo. Sí, voy por el Gimnasia. Bueno, ¿y cómo la ves entonces para el domingo? 2-1, gana Gimnasia. Bueno, con mucha expectativa, por supuesto. Es el Clásico local. Y aparte de ser Clásico local, ya casi es un Clásico nacional. Por la importancia que tienen los dos equipos, ¿no? Los dos andan bien. En un Clásico puede ganar cualquiera de los dos. ¿Y usted va por alguna? Bueno, cualquiera de los dos que gane yo me pongo contento. Yo no soy platensis. Soy del interior, entonces... Sí, cualquiera. Cualquiera de los dos que gane. Mientras sea un buen partido, yo creo que le hace mucho bien a la gente que se juegue bien y que gane el más mejor, como decía el personaje ese.